Seguimos avanzando en la tarde con más información. Días atrás se celebró el Día del Maestro en la República Argentina. Y Vilma Maggioni de Damiani ha vivido un día inolvidable. Ha vivido una jornada que me imagino cualquier docente debe soñar. Porque fue sorprendida por un importante grupo de exalumnos que ha tenido entre 1974 y 1978. Se dio el caso que ella no era titular, pero ha tenido a este grupo de chicos desde 1974 hasta 1978. Cinco años. Es decir, la mayor parte del transcurrir de la escuela primaria de este grupo la tuvo a ella como docente. Y cuando faltaban tres meses para terminar la escuela primaria les llegó la titularidad y se fue a una escuela de rueda. Lo que ha generado que muchos de estos chiquitos sufrieran un montón y lloraran muchísimo su partida. Obviamente un malestar que al día de hoy les sigue doliendo, pero fue tanto el amor que han recibido de esta maestra que siempre la tienen tan presente a punto de organizar una visita sorpresa a su casa. No bastó con mandarle un WhatsApp saludándola. El amor se expresa de este modo. Así que quisimos compartir esta emoción con Vilma y también charlamos con dos de las ex-alumnas que han estado allí presentes, pero que además han sido las impulsoras de esta sorpresa a la ceño. Sandra Salas y Verónica Galigani también dialogaron con nosotros y nos han contado sobre esta tarde-noche que han compartido, porque estuvieron varias horas en la casa de la ceño expresándoles su amor. Vamos a compartir esta nota tan emotiva. Vilma, para la celebración del Día del Maestro tuviste una sorpresa realmente increíble, ¿no? Y me imagino que te ha generado muchísima emoción. Sí, por supuesto. Si bien no fue totalmente sorpresivo porque me prepararon un poco en casa, ¿no? Y decían que iban a venir a saludarme, ex-alunos. Me imaginé que podía ser este grupo. Pero bueno, cuando llega ese día, el domingo, a las cuatro y media más o menos, me habían dicho que podían llegar. Llaman a la puerta y, bueno, yo salgo y veo en el medio de la calle un grupo bastante importante. Eran diecisiete, dieciséis en ese momento. Después vino otra chica más tarde. Y bueno, y obviamente, por más que no fue totalmente una sorpresa, pero yo no sabía quién suponía, como ya lo dije. Y bueno, me emocioné muchísimo. Bueno, se trata de un grupo muy especial en tu carrera, ¿no? Porque a estos alumnos los tuviste cinco años. Cinco años, sí. Desde 1974 a 1978. ¿En la escuela Belgrano? En la escuela Manuel Belgrano, exactamente. ¿Y qué recuerdos tenés de estos chicos, no? Porque me imagino que para ellos también sos muy especial, porque marcaste una etapa muy importante de su vida, ¿no? No fue una maestra de un año o dos. Prácticamente los acompañaste en buena parte de toda la escuela primaria. Y bueno, siempre he tenido contacto con ellos, de alguna manera. Y estos últimos tiempos, así, por las redes. Así que, pero siempre hubo ese ida y vuelta. Ese aprecio, esas ganas de vernos. Y bueno, y hubo otras cuestiones también, porque uno de ellos eligió Marina de casamiento. Bueno, que estuvo también Ariel el otro día. Y bueno, y esas cosas nos llenan el alma. La verdad que fue una caricia, fue, bueno, fue un momento inolvidable de recordar. Fue una algarabía, porque la verdad que hablaban todos juntos. Y bueno, y ya mi marido dijo, bueno, pero que se repita. Más allá de la alegría del reencuentro, me imagino que debe ser muy reconfortante para vos saber que te quieren tanto, ¿no? Que a pesar de los años no dejan de sentir esas ganas de encontrarte, de charlar, de visitarte. Sí, como lo dije anteriormente, hay cosas que uno va olvidando a través del tiempo, ¿no? Pero hubo esa, qué sé yo, cómo decirte. Porque si uno dice empatía, sí, pero también yo era joven y era mamá. Y bueno, y siempre, desde muy joven, desde niña quise ser maestra. Y bueno, apoyada por mi familia, principalmente por mis padres. Un recuerdo especial para ellos, porque en aquella época, perdón, ser maestra era como que, bueno. Y yo pienso que la madre es de las profesiones. Y con respecto al cariño de los chicos, y bueno, uno va dejando esa semilla, sembrando esa semilla que se dice, en buena tierra. Evidentemente, les diste mucho amor. Por supuesto. Todas las cosas en la vida, si no hay amor, no hay ese sentimiento, esa empatía, esas ganas, esas fuerzas. Bueno, la fe, la esperanza y el amor son cosas importantes, pero lo mejor es el amor. Bien. Sandra, fuiste una de las impulsoras de este reencuentro con la seño. Y contame cómo se dio, cómo se pusieron de acuerdo. Bueno, mirá, esto era un anhelo que yo tenía hace muchísimos años, porque por ahí hablaba con los chicos cuando nos reuníamos en algún evento, y les decía, qué tal si un día vamos, la sorprendemos a la seño el día del maestro. Sí, sí, dale, dale. Llegaba el 11, el 12, nada. Por una cosa u otra los postergábamos, los dejamos para el otro año, para el otro año, y así fueron pasando varios años. Y bueno, siempre quedaba eso ahí en el tintero de sorprenderle a la seño. Y bueno, se dio que hace un mes aproximadamente, una compañera nuestra, mi tocaya Sandra, se encontró con la seño en una cena, se sacó una selfie y la subió en el Facebook y fue el boom. O sea, todos comentaban, ay, la seño, todos estaban emocionados. Y ella, entonces, nos comunicamos y yo le digo, qué te parece si hacemos esa sorpresa, le damos a la seño, vamos el día del maestro, todos, y llegamos ahí a la casa, bueno, dale, yo voy a crear un WhatsApp con los compañeros, fueron agregándose, uno nos daba el número del otro y así creamos un grupo. Quiero decir que hubo varios compañeros que no estuvieron ese día por problemas personales, algunos trabajaban, otros tenían otros temas, pero estuvieron ahí en el grupo y se disculparon, pero iban a venir si hubiesen podido. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en el horario, yo estuve encargada de los regalos, todos votaban, me daban sus opiniones, otro puso el horario, otro dijo, bueno, vamos a hablar con alguien, yo me ocupé de hablar con el hijo de la seño para que estuvieran ellos, porque no íbamos a llegar y no estaba la seño. Entonces, como que él preparó todo para tenerla en la casa y bueno, a último momento, medio que le tuvo que decir algo, porque es como que después tuvo que comentarle algo que iba a tener una sorpresa para que no se nos descompensara la seño en plena sorpresa. Y bueno, la verdad que llegamos acá, nos reunimos en la esquina, después vinimos todos en Patota, la esperamos en la calle, pusimos un tema musical en la vereda, preparamos todo tipo películas y bueno, ella abrió la puerta, se ve que se asustó, se escondió, después volvió a aparecer y ahí gritamos desaforado en la calle, corrimos hacia ella, la abrazamos, lloramos, moqueamos, todo y bueno, fue re emocionante, re emocionante. Qué lindo que a pesar de que han pasado ya muchos años de haberla tenido como seño, siguen con ese amor intacto, ¿no? Intacto. Hablar de la seño es como hablar de una segunda mamá. Siempre lo dije, todos, cualquiera de mis compañeros te va a decir, ella siempre nos apoyó, o sea, más allá de su labor educativa, ella fue como una mamá, o sea, la seño vos llegabas a contarle una travesura o algo lindo o algo feo, ella siempre te estaba abrazando, o sea, te escuchaba, no es que te reprendía, yo no recuerdo que me haya retado, o si me retó, no sé, me entró por esta oreja, me salió por la otra, como siempre, y no, no recuerdo que ella nos haya tratado mal, o sea, cualquier cosa, ella siempre venía y te abrazaba, o sea, te contenía, estaba siempre con nosotros, entonces cualquiera de mis compañeros te va a decir que ella es una segunda mamá, hasta el día de hoy es nuestra segunda mamá. Bien, antes de comenzar la nota, destacabas que a veces es común que un grupo quiera a una seño y siempre alguno diga, no, esta no la quiero, esta no la aguanto, sin embargo, con Vilma no se dio eso, todo el curso la quiere. El amor que sentimos por ella es unánime, o sea, yo hoy comentaba, digo, podés ir a un curso, sea primaria, sea secundaria, y siempre están los que dicen, ay, amo a ese profesor, lo quiero, lo sigo, lo que sea, y hay otros que te dicen, no, no lo puedo ni ver. No, con ella, vos le vas a preguntar a todo el grado y todos estamos con ella, todos la queremos, tenemos la misma intensidad de amor, el mismo recuerdo es ella, es ella y nadie más. Pero, y, muchas veces se da que mucha gente guarda muy lindos recuerdos de la seño y queda ahí, sin embargo, acá todos estaban dispuestos a venir a pasar un momento agradable con ella, ¿no? Y estuvieron varias horas al final. Sí, estuvimos toda la tarde y no nos quedamos más tiempo porque ya nos daba vergüenza, pero sí, estuvimos muy entretenidos, muy lindos, nos recibió muy bien, ella junto con su esposo, fue maravilloso, la verdad que es algo inolvidable. A pesar de que yo no estuve todos los cuatro años que realmente estuvimos con ella, yo la tuve un año, pero dejó huellas, dejó huellas muy lindas. Sandra se va a repetir esto, me imagino, ¿no? Ahora que han hecho este reencuentro. Adelante, ya, sí, no, 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 lo vamos a repetir. Ahora no va a ser sorpresa, ya le vamos a avisar, así ya nos espera. Claro, porque se nos puede descompensar. Claro, sí, 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 no, 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 va a haber mucho más encuentro, sí, con la CENI o hasta el infinito. Vilma, qué reconfortante, ¿no? Porque a pesar de estar ya retirada, que te vengan con estas sorpresas, es algo que te llena el corazón. Estoy jubilada, así que, bueno, pero yo pienso que, que bueno, es una cosa que la verdad que todos los maestros son recordados, yo tengo muchas amigas que son docentes, pero no, no he escuchado que se hayan reunido así, así que, bueno, es un premio, un regalo de la vida. Felicitación. Muchísimas gracias. Gracias.